hola cómo están bueno en esta ocasión tenemos que cambiar una cerradura de esta puerta porque han perdido la llave, no se puede abrir bueno lo que vamos a hacer entonces va a ser perforar el bombillo el bombillo no se como se les dice en su país tengo este que esta aca para explicarlo mas o menos este ya esta partido esto lo que hace es el que va aca adentro y con este tornillo veas que esto esta ahi se puede ver que este tornillo agarra ahi la parte del centro que si vemos la puerta de frente esto esta asi no? si la puerta estuviera abierta sacamos este tornillo y el se puede sacar el bombillo como esta con llave obviamente no podemos sacar este tornillo entonces lo que tenemos que hacer es pasar aca una broca con un taladro como esta en este no se si se puede ver ahi hemos perforado casi hasta la mitad esto tiene unos pines o unos pernos no se si se ve que cuando entra la llave esos se van ubicando en posición a los dientes que tiene la llave para poder destrabarnos y aca, bueno a ver no se si esta la pieza no, aca justo en el centro tiene como una paleta que cuando giramos la llave esa paleta hace girar la llave y mete la paleta o el perno que tiene la cerradura entonces bueno lo que vamos a hacer va a ser eso va a ser perforar para ir comiendo los pernitos hasta que se, y despues agarramos con una pinza y esto lo empezamos a girar hasta que se parte ¡Vamos! bueno no sé si se pudo apreciar en el vídeo hay que estoy perforando se trabó la broca es porque está bajando el perno eso tiene un resorte y lo que hace es bajar el perno entonces a medida que vamos perforando se van ir destrabando los pernitos ahí se volvió a trabar bajo el segundo perno yo lo que hago es volver un poquito la broca hacia el otro lado para que no dañen la broca a ver si se puede ver ahí con la cámara como se ve el centro no sé si se puede apreciar ahí que se ven los pernitos bueno vamos a seguir perforando ahí llevamos dos deben ser unos cuatro pernos más o menos ahí agarró otro mira a ver si se puede ver acá acá tenemos un resorte un pedacito de resorte que eso es lo que hace que baje el perno no sé si se ve bueno a ver si sale el pernito a ver si sale el pernito bueno ahí se ve el perno bueno ahí ¡Gracias! Bueno, ahí estaría el cuarto Ahí deberíamos estar más o menos a la mitad del bombillo Ahí deberíamos estar más o menos a la mitad del bombillo Ah, son cinco pernos, faltaría uno más Vamos a darle uno más Vamos a filmar Hemos llegado a la mitad del bombín, a esta parte más o menos, ahora debería de poder girar con la llave o con un destornillador, algo que podamos meter, ahí gira, a las tarías. Ahora si lo que vamos a hacer va a ser sacar este tornillo que yo decía recién al principio del video, vamos a sacar la llave, para poder sacarlo, si ahí vemos si esto queda recto, esta paletita no lo va a dejar sacar porque se ve que está salida, entonces tendríamos que inclinar un poquito la llave para que se meta y ahí poder sacar el bombín. Ahí estaría, colocamos de nuevo, lo enderezamos para que trabe, le colocamos el tornillo para que agarre y quede fijo. Perfecto, trabajo terminado. Gracias amigos por ver este video, nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.